Adiós 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 Pero cansa pues Dale pues Que sila al show Se sabe el coro nada más Los tórtolos Michael, saluda El amor Viaje hasta ti Y el amor Es su luz Aquí soy yo Abriéndote Mi corazón El amor El amor El amor El amor Adiós Yo te cuidaré 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 Eso, aplaudan Pueden aplauden Coño, me falté el grupo por aquí ¡Bravo mi gordo! ¡Bravo mi gordo! ¡Bravo mi gordo! ¡Bravo! ¡Bravo mi gordo!